Grupo hacendado, herencia de patrones, whole lot of motherfucking clicas, yeah La angelina en mi casa nunca se olvida, mi ranchito lo recuerdo de acondilla Toque que en un gallo, un blote y en un leño, quemo todo el día hasta que me duermo El escala verme ganando yo no paro, un costo porque esta vida me ha tocado Y las morras se putizan, se me alteran, saco monta y en un ratito me llegan No es delito querer gozar de esta vida, mis ganancias reparto con la familia Si no les gusta lo que hago, pues ni modo, HD Records Hold on a click a shit No soy cholo, soy un hombre de negocios, empresario soy magnate, todo me sale a mi modo Ya lo he comprobado y el respaldo que yo tengo es todo Si es que no le gusta lo que hago, pues ni modo, cada quien su rollo, pues el mío es trabajar Cada quien su propio paso, aquí queremos avanzar y no me atrasarán Que falta por alcanzar, que están por generar los billetes, como voy a parar Papelitos azules, por mi compadre Franklin pintado muelo otra vez En lo mío como ven, yo acciono primero y luego hago preguntas después Inicial ese mes se fue heredado, los rezos de mi madre no me han fallado Me encuentro firme y donde yo quiero, porque como muevo se nota el regreso Esa manera que tengo pa' calarle, siempre lo he dicho si tengo que toparle Desde que me acuerdo ya me cansé de esto Un producto no quema como el que tengo Cupcake en un gallo, un blote lleno de leño Quemo todo el día hasta que me duermo En la escala verme ganando yo no paro Un poco so porque esta vida me ha tocado Le va a comprar many Cupcake factory Grupo hacendado No the fucking vibes